Música ¿Qué tal? Bienvenidos a Interview. Me encuentro con Rodrigo Basilicati Cagdán, heredero de la Maison Pierre Cagdán. ¿Qué tal? Traer esta tradición del diseño, de la moda y de arte a México con un fresh, con una nueva oportunidad de diseño, con una nueva oportunidad de acercarse a la gente. Bienvenido, me siento muy honrado de poder platicar contigo. Así es que si ustedes además tienen la oportunidad de poner subtítulos, pues bueno, es el momento para que lo entiendan a él, pero sobre todo a mí. Por favor, nos cuéntanos acerca de la visión de que vienes aquí a México. ¿Por qué la gente no puede hablar de eso? La razón por la que estuve aquí. Finalmente, hay muchos años en los que mi padre no podía venir aquí debido a su edad. Y así, ahora, me empecé a hacer un año, exactamente. Me empecé a visitar todos mis licenadores en todo el mundo. ¿Por qué me empecé desde México? Porque, en realidad, México es uno de los 20 países en los que estamos muy fuertes. Y quizás en el top 10 ahora. Pero es especialmente por otra razón. Porque él empezó. Ahora, tenemos una nueva y vieja licencia que está aquí desde hace 60 años. Así que es la razón de sentirme en amor por este país. Por eso. Y ellos van a seguir. El gran padre, el gran padre, el padre, y ahora el hijo. Así que es muy interesante. Y me gustaría venir aquí cada año. Así que ahora exactamente hace un año. Pero me gustaría venir a mejorar la competencia entre los estudiantes, los estudiantes de diseño. Porque me gustaría mantener, en Europa y en París, algunos nuevos diseñadores. ¿Por qué no? No, en todo el mundo. Así que empezando desde aquí. Llevo año, un hombre, Hieronymus Rosas, ganó el precio. Así que ganó el precio. Y él quedó tres meses como el precio. Y al final decidí que lo llevara definitivamente a la casa. En la empresa. Sí, un hombre fantástico. Es una oportunidad, por supuesto, para las personas, las jóvenes, para conocer el diseño, la casa, el diseño. Y toda esa historia está detrás de esto. Creo que mi hermano hizo algunas competencias en Japón, en Italia, en Francia también. Pero solo mirar el diseño y decidir en frente del diseño. Y de la resultado de este trabajo. Lo prefiero hacer solo para la primera selección. Y luego trabajar aquí con los estudiantes por un día. Lo llamamos un workshop. Y trabajamos con ellos. Y dibujo con ellos. Y dibujo con ellos. Estamos cuatro en el equipo. Nuestro estudio tiene cuatro chicos. Y trabajamos con ellos. Y al final decidimos juntos quién tiene la mejor forma de dibujar, la mejor idea, la mejor intención y el talento. Y podemos verlo mejor en este modo, que solo mirar el diseño. Pero a veces prefiero mirar el diseño antiguo. Cuando es más joven. Cuando es más joven, por ejemplo, al principio de los estudios, vamos ver si el talento estaba ahí. Y a veces, me cambié completamente la decisión. Gracias a trabajar juntos. Es algo presencial, la vida, la pasión, el diseño. Te verás la pasión. Exactamente. ¿Cómo cambió la pasión en el peso de la vida, en el tiempo, sobre el diseño, sobre la casa? ¿Cómo cambió? Y en el mundo, ¿cómo cambió? Yo veo una cierta nueva libertad que está apareciendo. El único problema es que las nuevas, las nuevas empresas, ahora, no tienen la posibilidad de tener alguien de la familia, que va a seguir, o alguien que se ha completamente introducido en la casa, desde hace 10 o 20 años, por ejemplo. Así que no tenemos esta situación. Y hay un nuevo diseñador que busca una interpretación de la marca. Por ejemplo, sorry, Dior, Saint Laurent, todas las grandes empresas. Eso es un pequeño problema, pero hay una buena creación, hay buenos talentos en el mundo, todos lados, más y más, creo. El problema es encontrar una línea y hacer que la marca sea reconocida. Mi oportunidad es que mi hermano estaba en su lugar durante 70 años, cuando empezó, cuando estaba en el 28 y cuando terminó en el 98 en septiembre, solo 3 meses antes de la muerte, él estaba dibujando con nosotros. Así que, 70 años de trabajo y 30 años con el estudio, conmigo y los chicos, los que están pasando ahora. Así que la línea está llegando. Creo que es un valor. ¿Qué consideras ese detalle o ese trabajo que te hace unico, reconocido? Sí, hay algo importante. Empezando con la idea de que no queremos copiar otros diseños. Así que, nos gustaría inspirarnos por un equipo, por ejemplo, que decidimos una idea de este año y el próximo año de la Océana, y lo que la tecnología puede ayudar a conocer los diseños. Y esto es un importante porque es importante hablar con las personas sobre este problema de nuestra Earth y el problema de nuestro planeta. de nuestro planeta. pero hay una idea detrás y normalmente nos gusta la geometría, ¿sabes? la geometría y la geometría juntos. Y la curva es muy importante. y las grandes imágenes grandes sonidos no pequeñas cosas las 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 atención a los tipos de fabricantes. Para mí es muy importante porque me gustaría usar algo que puedo usar de nuevo, o reciclar, o comenzar a reciclar, o que puedo reciclar. Puedo tener atención a la utilización de agua y de energía, ese es un problema que estoy haciendo sensibilización de todas mis casas en París y paso a paso con mis compañeros y licenciadores. ¿Qué consideras que es importante para la fiesta humanitaria, la fiesta humanitaria, la fiesta humanitaria? ¿Qué es importante para la humanitaria, para la gente, para la historia? ¿Qué es importante para la fiesta humanitaria? Ahora estoy usando la fiesta humanitaria porque me gustaría mantener un mensaje. Ahora el problema de nuestra fiesta es que la fiesta es muy grande y tal vez en la época de mi época, hace 10 o 15 años no hablábamos de eso, ahora es imperativo. Y creo que el primer trabajo de la fiesta humanitaria, que es el segundo más poluera, ¿cómo se dice? ¿Polue... inquinador? ¿Inquinador? ¿Cómo se dice? ¿El segundo? ¿Poluera? Sí, poluera, el segundo poluera. ¿Polueve, el segundo poluera, el segundo poluera, el medio ambiente? Exactamente. ¿En el medio ambiente? En el medio ambiente, en el medio ambiente, en el medio ambiente, en el medio ambiente, en el medio ambiente. ¿Tiene que comunicar sobre eso? No solo sobre las vestidas y su forma de hacerse, pero en otra visión y otra forma de vivir, tal vez. Creo que es mejor. Y en ese caso, para mí, mostrar lo que los océanos y el cielo podrían ayudarnos, es muy importante porque podemos tener el poder de comunicarnos con las entrevistas, como ahora. Y a veces, me voy a ir a la problemática y empiezo a explicar, por ejemplo, cuando hablo de restauración de mi casa, que es muy difícil. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué, por ejemplo, la sintética es mejor que la naturaleza, a veces, la naturaleza? Porque ahora, si reciclamos, básicamente, los antiguos plasticos, no podemos hacer nada sobre los antiguos. Entonces, usamos, y cuando usamos los antiguos, usamos muy pequeña cantidad de agua, y muy pequeña cantidad, porque es un sistema mecánico, así que es muy pequeña cantidad de agua, pero usamos menos de otros productos. Eso es interesante, porque nuestra DNA, es científica, ¿no? Así que es muy bien, si reciclamos, por ejemplo. Entonces, un largo plazo para la fiesta, para la arte, para el diseño. Muchas gracias por tu tiempo. Bienvenidos a México, y agradezco tu tiempo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por ver esta entrevista, por llegar hasta el final de este video. Por favor, compártanlo con muchas personas, que se enteren de la importancia de la moda, de la importancia del diseño, y de todo esto que nos podemos compartir. Así es que, pues bueno, compartan este video, les agradezco a ustedes, y nos encontramos en una próxima. Gracias. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!